París ha sido escenario del desfile de moda más grande del mundo. Organizado por unos grandes almacenes parisinos, 700 modelos no profesionales han participado en este evento sin precedentes tras superar una selección a la que se presentaron 10.000 candidatos. El desfile tuvo lugar al aire libre y cientos de personas han podido asistir al evento de manera gratuita. Entre el público se encontraba el jurado de los premios Guinness, que al final del evento entregaron a los organizadores un diploma. Gracias.